Oye, hay cosas por acá tiradas, tal vez de... ¿Tafu que es eso? Ahora habla con Tannity y vuelve al lugar, Z. Espérate, primero lo primero, mano. Necesito... ¡Ya tengo un arma decente! No la puedo usar porque me falta destreza. Carajo, déjame... Los voy a matar a todos, saben eso, ¿verdad? Ok, ok, ok. Vamos a hacer una pequeña parada. Vamos a hacer una pequeña parada. Vamos a exorcizar esta huevada. ¿Qué es una bola de cáncer? ¿Qué es eso? ¡Ah, s**t! ¿Qué es eso? ¡Oh, tengo un botón! ¡Arriba! ¡Te quiero matar con algo chévere! ¡Ugh! ¡Eso tuvo que doler! Tengo una espada en la ca... ¡Tengo una espada! ¡Ay, alguien me saca esa espada de ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, un estoque desangrado, supongo! ¡Listo! Y por eso, chicos, usa el escudo. ¡Cuando tú crees que yo no quisiera usar el escudo! ¡Por la puta! ¡Tengo casi vida! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No me jodas! ¡Me atoré! ¡No llegué! ¡No! ¡Ay, cheto vida! Ganar y perder la batalla. Juega un empate, mano. Mándale un video de Lord Goddor. Creo que vimos el mismo video de los dos. ¡Mano! La única persona que hace videos de Lord adecuados es Vajiva. Me olvidé de su nombre otra vez. Luis, ¿cuál es el nombre? Vajiva, Vajiva. ¡Ah, siempre he volvido su nombre, el pana! ¡Oh, holy sh! Voy a voltear hacia la derecha y yo voy a... ¡Yyyyyyy! What the fuck do- What, 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 what? ¡Timer! What, 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 what? ¡Oh, mother fuck! ¡Bye! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cheto vida, pai! What the fuck? ¡Uuuuuh! ¡Holy shit! 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 What the fuck wrong with that? ¡Ah! ¿Cuánto me da? ¿2.000? ¡Date a la ver! ¿Cómo que está ahí arriba? ¡Oh! Concha tu perra vea Que pone el bordo Esto es lo que estoy haciendo Eso es lo que planeo hacer El problema es que les va a valer verga Siento vértigo en la cola Uy, la paraste de pecho colorado Ya estoy esperando Hora de ir a visitar a los Crisol Tiene TBC de tu pejota Por eso no aguanta peso Tuberculoso le dices, puta madre Espérate, ¿por acá no están los Crisoles, pendejo? Acá abajo creo que están, ¿no? En todo caso Un oso venoso Un oso venoso Todavía me duele ¿Alguien más? No hay más ¿Qué? Lo que me llega al pincho Es que mis personajes sean lenos ¿Dónde están haciendo esto? No hay parada No mames ¿Cómo? Si no me moví Pedazo de pendejo No me moví No me moví No me moví No, no, no No me vengas con pendejada Bajé Hizo su giro 360 Se fue Y no me pasó nada Volvió Hizo su giro 360 otra vez Y me mató Vete, mierda Y acá estoy Ahí está Y ahí Go, 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 go No te preocupes, si querían que me rompan el culo, ahorita me lo van a romper, no se preocupen, no se preocupen, ahorita me lo van a romper No me cura lo insuficiente Toquera Y le cae a los dos, chévere No, 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 no Un chito de vida Trero, dos arrastrero Me están rodeando, me están rodeando Corre perra, corre No, 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 perdí el target Tugera Le valió verga, camino por encima del tugera, no, no 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 Pendejos, ponte dos pociones para dar mano ¿Ves una poca gracia por acá? ¿Ves una poca gracia por acá para poder cambiar mis pociones? Si, si estás, si la ves, te avisas, ¿ah? ¿Por qué yo no lo he hecho? No 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 Ok, te mueres primero entonces, pendejo El de la lanza no saco mi vida, el de la lanza no saco mi vida No 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 que tipo muera, se calvaron, se calvaron PINCHE PUDA LA DE MIERDA NO 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 PUTA MADRE PUTA MADRE DE MIERDA ¡WOW! ¡WOW! ¡SIRITIBO! ¡Tu no sabes, papache! El peor mod del del ring es la cámara, mano ¡DEJA DE VOLAR, PIERDA! ¿Dónde se notó? ¡Ah, allá! ¡¡Aaaah! ¡NO! Concha su vida, pensé que me había muerto yo Ok, ok, ya está Solo tuyo, solo tuyo, pendejo No me jodas Se cumbió No ¡Tú quedo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Portoles! Se puso fácil para que no sufre ¡No me digas de eso, malo! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Y con el dúo Crisol finalmente derrotado, eso significaba que solo me quedaba una cosa por hacer Un pequeño caballero Crisol que se encontraba en la mansión volcánica que me había estado mirando mal desde que llegué ¿Qué? ¿De la verdad? ¿Hasta? Oh, y-you... Allow me some time. Our lord's carcass is vast, and not easily consumed. Dear Rikard, please, find purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day, let us devour the gods together. My lord, Rikard. No, no, me hagas daño. A ver más adominaciones. Oh, fuck, sí. No. Estaba girando. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. No, 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 no. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡La panza! ¡Tienes la panza, pendejo! ¡Sabía que tenías la panza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!